En los últimos meses se nos han presentado un total de 29 casos, los cuales todos están siendo atendidos. Eso sí es muy importante, por favor, que quede claro para que no se nos vaya a presentar una información que no corresponde. La doctora Erika ya explicó que cuando toda persona tenemos contacto de una u otra manera con los pacientes que presentan ese tipo de patología, pues salimos como paciente vulnerable a contraer la enfermedad, pero esto no significa que la tengamos pues la enfermedad. O sea, en este orden de ideas, yo creo que si nos aplican la prueba de la que la doctora hablaba, pues en el INPE todos nosotros los funcionarios vamos a salir positivos, pero no positivos con la enfermedad, sino vulnerables. Hacinamiento, sí tenemos un hacinamiento desbordante, un hacinamiento del 136%, eso es algo que no podemos desconocer. Sobre el cual pues debemos como INPE aún seguir dentro de nuestro compromiso social, seguir recibiendo los internos que a diario nos llevan los diferentes organismos de seguridad. Se está trabajando de la mano con las autoridades judiciales para efectos de los trámites, de los diferentes beneficios que solicitan los internos, beneficios administrativos, beneficios de libertades condicionales. Entonces, estamos sujetos también a los trámites que realizan las diferentes autoridades judiciales, porque esto no es un tema que nos compete exclusivamente a nosotros.